Más allá del dolor que te golpea a ti Más allá del llanto que moja tu piel Más allá del profundo mar Más allá de la soledad Más allá, más allá Más allá seré camino y paz Tenor, amor, calor y flor Más allá, más allá Ven a mí Ven a mí en la soledad Ven a mí cuando las oscuras colondrinas de dolor cierren tus ojos Ven a mí con tu hijo primero Ven a mí con tu último dolor Ven a mí con la tierna sonrisa de un amanecer Más allá del dolor que te golpea a ti Más allá del llanto que moja tu piel Más allá del profundo mar Más allá, más allá Más allá seré camino y paz Más allá, más allá Más allá Más allá del dolor que te golpea a ti Más allá del dolor que te golpea a ti Gracias por ver el video.